En la categoría intermedia abrieron la fecha los equipos de Sagrados Corazones de Manquehue versus el Cumbre, dos viejos conocidos de las canchas estudiantiles. A estas alturas un clásico. La mañana soleada prometía un gran encuentro y con el correr de los minutos los equipos comenzaban a dibujar en el campo de juego todo su talento. Manquehue hizo notar su localía desde el primer minuto de juego. Con un gran despliegue físico e individualidades se acercó al arco del Cumbre. Las acciones de riesgo a favor del equipo visitante las entregaba el puntero izquierdo número 10, Diego Schoetzer. Precisamente Schoetzer sería protagonista de la primera jugada polémica. Cae en el área chica del Manquehue. Cumbre reclama penal pero el árbitro desestima la petición y todo sigue 0 a 0. La historia se escribía a favor de los cóndores. Comenzaba una jornada soñada para el número 59, Santiago Prieto, quien anotó su primera diana venciendo al que hasta ese momento se estaba transformando en figura. El buen arquero del Cumbre es Miguel Bohem. El capitán de los cóndores, el número 51, Matías Correa, la llevaba en el medio campo. Juega por la izquierda con el 62, Sebastián Stipo, tira el centro. Y el número 44, Juan Navarro, se la deja servida a Santiago Prieto, que con potente disparo la clava en un ángulo imposible para el guardametas del Cumbre. Lejos de amilanarse, Cumbre comenzó a ver cómo su capitán, el número 18, Rodrigo Correa, se puso el equipo sobre su espalda y en el minuto 23, su esfuerzo da frutos. De tiro libre, el número 5, Alfonso Pou, lanza un venenoso centro a Lévia Chica, que es conectado por Correa, de tijera, logrando el empate que hasta ese momento lo merecían con holgura. La cuenta quedaba 1 a 1. El partido estaba emocionante, desarrollando su más lucido juego en el medio campo, donde las gambetas y los enganches tenían a los aficionados pegados a sus asientos. Francisco Pérez, número 25 del Colegio Cumbre, a los 32, enmudece a los locales. De pelota muerta, el capitán del Cumbre, Felipe Correa, centra al área chica, nadie lo toma. Y Pérez, con mucho oportunismo, logra el 2 a 1 merecido, por lo que se estaba viendo en la cancha. Sagrados Corazones de Manquehue, le devuelve la mano a su archirrival, y de pelota parada, centro del número 62, Sebastián Stipo, mala salida del portero del Cumbre, Miguel Bojén, y de cabeza, Sebastián Pieto, deja todo igual en la cancha de Vitacura. Creo que por ahí hubieron 2, 3, 4, corte por ahí, no más. Hay que salir jugando, hay que tocar rápido, chispa, ritmo, velocidad, toque, velocidad con el balón. Y cada uno está trabajando en una función, entraron dormidos, echaron apagados, necesitamos más peso defensivo en el medio campo. El segundo tiempo fue una muestra de todo el talentoso semillero que existe en el fútbol chileno. Tanto el Cumbres como el Manquehue entregaron todo en el campo de juego. Los vikingos buscaron desesperadamente el triunfo, pero sus delanteros no tuvieron la efectividad necesaria para vencer al elástico arquero Matías Campos, de Sagrados Corazones. Cuando ya se jugaban los descuentos en el minuto 36 y el empate parecía sellado, la figura indiscutible del partido, Santiago Pieto, escribe el final de la historia. Carrerón por la izquierda del 62, Sebastián Stipo, centro peligroso al área chica, conecta Pieto y como todo goleador posee una cuota de suerte. Su remate al arco se le escapa al arquero del Cumbres y sella una victoria que cayó del cielo. Final del partido, ganan los cóndores, confirmando una vez más que son nuevamente uno de los favoritos. No descuidarse, porque Cumbres también mostró mucho fútbol y determinación. Manquehue 3, Cumbres 2. Al principio me sentía como medio incómodo, pero no esperaba ser el primero y el segundo y mucho menos el tercero, pero así seguimos igual. Es que subimos a aguantar la defensa y en el ataque estuvimos bien. Bien, súper bien el equipo, jugó un juego extraordinario. Demostramos ser un equipo potente en el campeonato. Y eso, me sentí súper cómodo con el equipazo que tenemos. No, el segundo tiempo de domitilo ellos lo dominaron alto, pero los goles se hacen, no se merecen. Bueno, es que igual nosotros estamos recién empezando a entrenar por el terremoto y todo. Entonces, de a poco el físico también hoy día nos jugó una mala pesada, porque no estamos con el ritmo de competencia. No sé por qué estamos fuera de físico. Recién nos venimos conociendo y muchos que no habíamos jugado antes con gente del grupo. ¡Gracias! ¡Gracias!